El Medellín no descansa ni pese a la eliminación tempranera del torneo, sus directivas ya enfilaron las baterías para tener un mejor torneo en el segundo semestre. Qué bueno, su primera intención de recuperar la fe entre los aficionados parece estar funcionando con el programa Todos en Uno, se comprobó la fe del carbonero de los aficionados rojos. El primer día de venta de boletería se están superando las expectativas. Aquí está la información. El hincha rojo está feliz con la promoción de la boletería. Cada venía al estadio me gastaba con los cuatro, más o menos 200 mil pesos. Pero si el hincha está feliz, el presidente tampoco oculta su alegría. Es muy favorable para el club, es muy favorable para los hinchas, es muy favorable para la economía de la ciudad, es muy favorable para todos. Disfrutémosla. En el primer día vendieron 12 mil boletas y en el segundo, por lo visto en las taquillas, la cifra va a aumentar rápidamente. Me parece como una oportunidad para ser presidente en todos los encuentros. No, es una locura. El único que ha hecho es el Medellín. Esta semana tienen prioridad los abonados, quienes tengan el carnet de las barras organizadas, y los accionistas. Ya están diciendo, estoy viendo Twitter, estamos siguiendo en Facebook, que ya se acabaron las boletas, dicen que de Occidental va a gastar. Eso es puro cuento, eso son mentiras. Todavía hay boletería y mucha falta por vender el 66% de las boletas. Según el presidente, resta por vender el 65% de las entradas. Las boletas para el público en general se venderán después del 6 de mayo.